Sabir Zubiri, inteligencia y logos. La estructura básica del logos. Esta estructura básica tiene, ya lo he apuntado, tres momentos. En primer término, el logos dice algo acerca de algo. Por tanto, hay dos algos. Es la estructura dual del logos como modo de intelección. ¿En qué consiste esta dualidad? En segundo lugar, el logos se mueve en esta dualidad. ¿En qué consiste este movimiento? En tercer lugar, el logos declara lo que algo es en realidad. Por tanto, está instalado en la realidad campal como realidad constitutiva del medio de la intelección misma. La estructura básica del logos tiene estos tres momentos. Dualidad, dinamicidad, medialidad. Solo sobre esta base puede haber un logos declarativo de algo acerca de algo. Examinémoslos sucesivamente. Uno, la dualidad de la intelección en que el logos sentiente consiste. Volvamos a repetir lo dicho para exponerlo de un modo coherente.